Bueno, estamos con Michael Sotillo, arquero de Deportivo Nacional. ¿Qué tal, Michael? Ayer lograron este gran triunfo frente a Universitario de Deportes. ¿Cómo tomarlo, sobre todo ya por este importante partido que también se les viene frente a la Copa Sudamericana con Independiente? Sí, la verdad que fue un triunfo muy luchado. Yo creo que fue un justo triunfo, ¿no? Por ahí la idea era quedar 4-0, que no nos hagan gol, pero bueno, lamentablemente me parece que por errores arbitrales inclinó un poquito la cancha a favor de Universitario, pero sabíamos que eso iba a pasar así porque los hábitos por ahí se dejan influenciar un poquito por los equipos grandes, pero ahora vamos con la moral al tope, amanecimos punteros, esperemos que Cristal nos sume de 3 para seguir peleando el título y bueno, esperemos que nos vaya bien en Argentina. Hay algo que sorprende mucho de Binacional, lo fuerte que se ha hecho de local, que ha sabido aprovechar lo que es esto de la altura, han sabido también recuperar algunos puntos en condición de visitantes. ¿Cómo tomar esto, no? Porque uno, bueno, analiza un poco lo del año pasado, por ahí tuvieron algunas situaciones complicadas, pero ahora es un Binacional totalmente diferente que viene sorprendiendo no solo al hinchado, sino también al periodismo. Sí, lo del año pasado yo creo que fue una muestra que este año podíamos hacer grandes cosas. El año pasado tuvimos un torneo regular, de regular para bien. Ahorita estamos teniendo un torneo de bien para mucho mejor, así que esperemos seguir por esa consigna de hacernos fuerte local. Estamos aprovechando la condición de local. A nosotros también nos afecta la altura, no es que nosotros no nos cansamos, solo que la diferencia es que nos recuperamos un poquito más que el rival, nada más es la única diferencia porque todos somos de... yo soy de Tacna, de jugadores de Lima, entonces hay una mistura muy buena y los jugadores que se han ido el año pasado yo creo que han escogido las posiciones similares. Está Cambú con Córdoba, que son casi parecidos a Cuchillo-Balta, con Fajardo, ahora está jugando Fernández. Yo creo que estamos haciendo un buen grupo y sobre todo somos buenas personas y yo creo que eso es importante para lograr grandes cosas. Pero si a eso la adaptación de ustedes ha sido rápida, ha sido rápida porque han tenido una pretemporada en Arequipa y aquí parece que no les ha afectado mucho también porque la fuerza de la que muestran en la cancha es totalmente diferente. No, lo bueno que hemos hecho la pretemporada, hemos estado dos semanas en Arequipa y eso nos ha ayudado para más o menos llegar aquí y que no nos choque tanto. Estamos acá en febrero, marzo y lo que va de abril y yo creo que nos estamos adaptando rápido a la idea que quiere el profe. Es una idea muy sencilla, muy simple. Yo he tenido técnicos extranjeros que te llenan la presión, que esto, que lo otro y la verdad que termina de marear. Pero el profe es algo muy sencillo, muy simple y la verdad que eso es muy alabable de lo que es de los técnicos peruanos o de los técnicos profe. Así que yo creo que su mano se está viendo reflejado partido a partido, no solamente de local, sino de visita. Pero ahora vamos a pensar en independiente, ya tenemos los ojos puestos en el Rey de Copas y esperemos que nos vaya bien y representar bien al país. El año pasado tuviste una lucha directa ahí en el arco con Farro. Hoy por hoy eres tal vez uno de los jugadores que va a estar siempre en la cancha y sobre todo siendo capitán. ¿Qué tanta responsabilidad asumes tú, no? Porque es como dicen, un director técnico dentro de la cancha. El año pasado tuve una competencia muy buena con Farro. Lamentablemente a veces la desgracia de uno son las oportunidades de otro. Él se lesionó en la pretemporada y me dio la oportunidad para mostrarme y para tratar de mantener el nivel que tuve el año pasado. Ahora tengo la competencia con Araujo, gran profesional. Farro también fue gran profesional conmigo. Pero si es que yo me confío que voy a ser titulado indiscutible, yo creo que me voy a dormir y él me puede pasar. Esta es una competencia de día a día. Nosotros rendimos exámenes todos los fines de semana, no porque tapo bien un partido, voy a tapar todo el campeonato. Pero ese es el semana a semana, así que eso me ayuda y me permite estar atento, estar alerta, a dar los entrenamientos al máximo, a no perderme ningún entrenamiento. Y también a atarme al profesor Jorge Galvez, que es uno de los... veo, yo lo sigo, que hace más de 20 años está trabajando en el fútbol peruano. Y yo creo que esas son las pautas que él me puede dar dentro de la cancha. Es muy bueno para que siga creciendo en el aspecto futbolístico. Pero el hecho de ser capitán, ¿cómo hace que tú apoyes al equipo? Para que tenga esa seguridad también, esa confianza. Bueno, la verdad que somos capitanes en el Camerín. Está Millán, Checo Tello habla bastante en el Camerín. Somos varios, casi todos hablamos en el Camerín, todos somos capitanes. Yo creo que la cinta es algo reglamentario, algo reglamentario que tiene que salir, porque los capitanes somos 11, hasta Andy Polar ya está empezando a hablar. Y eso es muy bueno, que está creciendo. Y la verdad que eso es lo bueno que este grupo, todos hablan, todos aportan su granito de arena y todos empujamos el carro por el mismo lado. Ahora, bueno, ya queda pocos días para enfrentar lo que es este partido Frente Independiente. Van a hacer historia, sea para bien, sea para mal, van a hacer historia, porque es la primera participación de Binacional en un torneo internacional. ¿Cómo toman esto? ¿Cómo vienen analizando, sobre todo Independiente, que ganó el día de ayer también? Sí, ellos también vienen de menos a más en su torneo local. Nosotros también venimos con, como te repito, con la moral al tope. Cualquier cosa puede pasar, la presión es para ellos, que ellos se preparan para tratar de campeonar en la Copa Sudamericana. Nosotros no, vamos a hacer historia. De por sí ya estamos invitados a una fiesta que casi nadie daba por hecho que nosotros íbamos a estar, pero bueno, como se dice, nos acolleramos, nos colamos, pero eso fue parte de nuestro esfuerzo el año pasado. Y esperemos hacer historia para bien. Nosotros no tenemos nada que perder, tenemos muchas cosas que ganar. Así que vamos con la tranquilidad, que si jugamos como lo venimos haciendo en un torneo local, yo creo que podemos hacer historia. Y si nos toca perder, seguramente nos va a tocar perder, pero que no sea por una diferencia tan amplia, que sea una diferencia remontable, porque sabemos que lo vamos a cerrar en Cusco o en Huancayo. ¿Para equipa no hay opción para que vayan a jugar ahí? Escuché que están dentro de esas tres opciones. ¿Cuál te gustaría más? Yo en lo personal, Huancayo, porque yo he estado tres años en Huancayo y conozco la cancha. Sé que la altura es casi similar a la de Cusco, pero si nos toca de equipa también tratar de demostrar que no solamente por la altura podemos hacer un gran partido, sino que donde sea, donde nos toque jugar, tratar de hacer un buen encuentro. Bueno, felicitaciones por lo que vienen haciendo Combinacional, por estas sorpresas que vienen dando en la Liga 1 y esperemos que tengan un buen viaje y un buen partido. Gracias, gracias por eso. Sí, estamos haciendo sorpresas, así que poco a poco se van achicando los partidos que quedan. Esperamos seguir por esta senda y conseguir algo importante. Sería algo histórico también para el equipo, que es novato en el profesional. Así que gracias por los buenos deseos y esperamos hacer una buena participación.